Y veamos los corridos más nuevos, los drones para mi compa Joaquín Sarabia, exclusivo de mi compa Cervanto, para mi compa Alexis Mechor también por ahí. Y ahí viene, y se arrancan los caballos compadre, ¡dice! Mandaron drones primero, para ver qué pedo antes de llegar. Eran más de cuatrocientos, todos bien armados, listos para pelear. Se enfilaron los soldados, a hacer frente a aquel comando. Vienen por la quincea al norte, reportan los fondos de seguridad. Y estando el jefe avisado, dijo este de no, no vamos a afrontar. Lo miraron muy seguro, esperó unos minutos para dar la señal. Y se enfiló aquel comando, por frente el jefe mandando. Un cincuentón embotrado en la troca brindada, listo para accionar. Nunca supieron los bachos que toda esa gente quería pelear. Armas largas, también cortas, gruesos calibres fueron a topar. Tembló la tierra, señores. Lumbra iluminó la noche. Ayudo al factor sorpresa, entre veredas, malezas, el obro pelar. Hubo bajas de ambos lados, se fueron amigos que siempre besarán. Cascos volamos varios, eso no publican pa' no quedar mal. Y cuando sea claro el día, refuerzos les llegarían. Un boludo no la dan bajito, por aquellos pueblitos sin nada encontrar. Soy amigo de la muerte, ya que esa señora no me ha de fallar. El miedo no lo conozco, huevos y armas siempre han de sobrar. Cuando quieran sorprenderme, los esparearé paciente. Conmigo amarran cortitos, soy un cerillito listo pa' pelear. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!